Música El amor lo vencí, yo lo sé por experiencia, corazón que se enamora, ya me lleves a las manos, el amor es un tormento, un tormento tan difícil, que nos roba poco a poco, alma, vida y corazón. Yo sé bien que tú me quieres, y que tratas de ocultarlo, y también sé que te mueres, cuando te falta amor, el amor es un tormento, un tormento tan difícil, que nos roba poco a poco, alma, vida y corazón. Música Yo sé bien que tú me quieres, y que tratas de ocultarlo, y también sé que te mueres, cuando te falta amor, el amor es un tormento, un tormento tan difícil, que nos roba poco a poco, alma, vida y corazón. Música 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 Música